En flagrancia fueron capturados dos reconocidos delincuentes que eran el temor de los taxistas en la localidad de Kennedy. Mediante una reacción oportuna de nuestros cuadrantes era la captura de unas personas que estaban hurtando a un taxista con arma cortopulsante. En labores de patrullaje en el barrio El Amparo, los uniformados se percataron del violento asalto. Gracias a Dios y a la oportuna acción del cuadrante 34, Caldas, en ese momento pasaba por el lugar la patrulla y se dio cuenta del forcejeo en el carro. El hombre tenía al taxista amenazado con el cuchillo en el cuello, mientras la mujer lo requisaba para robarle sus pertenencias. Son capturados, judicializados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Obviamente a nuestro taxista le fueron recuperados sus elementos y entregados personalmente. La Policía de Bogotá mantiene la recompensa por información sobre este hombre, quien también delinque en el sur de la ciudad. Ofreciendo hasta 20 millones de pesos a la persona que nos ayuda a identificar y posteriormente lograr la captura de este delincuente que viene afectando a los ciudadanos. El gremio trabaja articuladamente con las autoridades para ampliar los grupos de apoyo y evitar más hechos como este.